Un bebé de 8 meses de edad se encuentra dentro de las 10 defunciones registradas esta semana por la Secretaría de Salud de Tabasco. De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, el menor padecía una cardiopatía congénita y fue atendido en el hospital del niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón. Con él, sería el segundo bebé que fallece en la entidad a causa de este nuevo virus. La nueva muerte por COVID-19 fue una niña con síndrome de Down de dos años, originaria del municipio de Huimanguillo. El Estado registró hasta el corte del 20 de abril 57 casos de COVID-19 y 10 muertos, entre ellos el bebé de 8 meses, por lo que tienen 335 pacientes contagiados y 38 muertos por la enfermedad. Además, se alcanzó la cifra de 301 sospechosos y 571 casos negativos. Pese a esto, y que México entró de manera oficial a la fase 3 de la pandemia del coronavirus COVID-19, lo cual quiere decir que comenzó el contagio acelerado, la propagación de miles de casos y la hospitalización en ascenso en distintas regiones del país. La gente sigue en las calles y no necesariamente para ir a trabajar. Aún salen a divertirse y por unos tragos los viernes. Pareciera que la peor etapa de la enfermedad arranca justamente cuando la ciudadanía relajó las medidas de aislamiento. Y además, las estadísticas oficiales han sido cuestionadas por mezclar indicaciones y generar confusión a la gente. Durante los últimos 14 días, la Secretaría de Salud detectó 267 brotes de COVID-19 en México. Mismo lapso, en el que confirmó casi 3.000 casos de los 9.501 que se registran desde el 28 de febrero, cuando se confirmó el primer caso. En la actualización de los números por coronavirus COVID-19, la Secretaría de Salud confirmó un total de 9.501 casos en México. Asimismo, hay 857 muertes confirmadas en todo el país. La evidencia reciente demuestra que los estados donde se relajaron las medidas de aislamiento son Baja California, Sinaloa, Tabasco y Quintana Roo. Hoy acumulan miles de casos. Mientras tanto, en el Valle de México, incluidas alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México, concreta el mayor número de casos, con 3.581, siendo Ixtapalapa, Gustavo Amadero, Ecatepec y Nezahualcóyotl, las localidades con las mayores incidencias. En dichas localidades se siguen instalando tianguis, se realizan fiestas y se congregan las personas, lo que contribuye a esta situación. A su vez, en Baja California también hay una alta incidencia con 740 casos. Y ahí fue hasta la segunda semana de abril, cuando las autoridades comenzaron a contener la actividad manufacturera de Tijuana y Mexicali. Tras esto, Sinaloa está con 484 casos, donde Culiacán encabeza las incidencias. Le sigue Tabasco con 403 casos, la mayoría acumulada en Villahermosa. Estas entidades no fueron capaces de contener brotes en hospitales federales ni estaban listos con la conversión de hospitales. Asimismo, en Quintana Roo, con 364 casos y Baja California Sur, con 205 casos. La actividad turística no se detuvo sino hasta los primeros días de abril. En Cancún y Los Cabos se recibieron decenas de cruceros con miles de turistas estadounidenses y europeos hasta los últimos días de marzo.